Bueno, pues a medida que avanzan las horas desde las elecciones del pasado domingo, la situación en Venezuela se complica cada vez más por las acusaciones de fraude aparentemente cometido por el régimen de Nicolás Maduro. Aquí los actualizamos. Las movilizaciones y la presión en las calles se mantienen y se ha reportado la muerte de al menos seis personas. Ya hay decenas de heridos y hay por lo menos 150 detenidos, entre ellos un miembro de la oposición. Hoy la líder de la oposición, precisamente María Corina Machado, acompañada de una gran multitud, pidió que se respeten los resultados. Entre tanto, el régimen de Maduro convocó al chavismo a las calles. Apenas hace unas horas también la Casa Blanca emitió un duro comunicado en el que están advirtiendo que hay claros indicios de que los resultados electorados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo. Están pidiendo que se hagan públicos los resultados de manera completa. Vamos a hacerse el seguimiento a esta historia y también le vamos a preguntar a los venezolanos de nuestra región qué opinan sobre todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!